Anúnciala Lo dejamos con la mano de besito y ya Frente Familia, se llama Te Volvería a Elegir, esto es lo más nuevo de Caliño 56 Un, dos, tres ¡Esta madre! ¡Qué mal de la madre! ¡Qué mal de la madre! ¿Dónde la vas a ponerme? Te vengo a matar para darle el placer Hola familia, esto se llama Te Volvería a Elegir, de Caliño 50, lo más nuevo de besito Con mucho dinero por ustedes ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¿Sigo grabando? Ya estoy grabando, yo voy Pero no vuelvo, me la hacemos, lo hacemos bien Ya, si, yo corto Ves, aquí andamos en una parte del mundo muy bonita, en un bosque Vamos a hacer el nuevo video Se llama Te Volvería a Elegir Es una canción de amor, una rencerita romántica muy bonita Y ahora justamente vamos a hacer el video Así que esperen Se va a perder No se puede estar en una parte del mundo muy bonita Sí, Gordon Y ahora mismo No se puede estar en una parte del mundo muy bonita Entonces volvimos a las botas blancas, también bonitas, con el logo de El 50. La verdad me gustaron mucho. De mi también se sale, pero es normal. No le muevas, ya no lo muevas, déjalo así. Para esta gente, hombre. De por sí los visto bien y todo ese pedo. A ella le ponen perro a las cosas. Porque ando con un pejana yo también aquí adentro. Un pejano de disco, aquí me la puse. Qué bonito nos vemos con botas blancas. Tenemos pantalón blanco y también vamos a pasar esos pantalones blancos. Pero no los traes. Pero no los traímos. Yo sí. ¿Cómo porque eres un...? No los trajimos. Los dejamos en la lavandería, ¿verdad? Entonces decidimos ponerlos con negro, pero no sabe más. ¿Más? No sé. Creo que estoy más flaco en el lugar, miren. No me queda el cinto. Me preocupo hacer unos dos hoyos más. Yo te hago otro hoyo si quieres. Vamos a ver. A mi coche, güey. Ahí está, ahí está. Mídele dónde va el otro. Como que... Mídele con aquello. Sí, p... ¡Sí, p... Sí, p... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pinche! Mi coche la va a c... ¡Ay! Me va a quedar buen chiquito. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo vayasita quedas? ¡Ay, no me le muevas! ¡No, cuéntale un poquito! ¡Córtale un ojo! Córtale un ojo. Aproveita el otro ojo. Ya esta. Es tan chiquita. Es tan bonchi. Como que están así. No, pero ese es el corte. Es el corte. Es el corte. El caballo es el que se mira mas bien. Tiene mas tu bol que el pantalón. Más tu bol que el pantalón. Y el cinto te quedó bien? Como te quedó el cinto? Es que el mío era 38. Este le estaba bien. Pero bien apretadito pues. No te quedó el caballo como el caballo ese. No, no quedó el caballo ese. El caballo. Se lo cortó en base el bizcocho. El cinto de los caballos. Me hubiera visto lo caballo que hice. Mira te dije. El bizcocho. Es un coracola la verdad. Es un coracola la verdad. Buena cinta. ¿Verdad que llegas? Hay perduras, cuisines. También en fin. Si te quedan el cielos. Cuidéramos si te quedan las cintas. No, por cielos progresistas. que occultos y rep thứ inside-os. del cielo y tú te elegiría a ti estamos haciendo el video un besito para ustedes se llama siempre te voy a elegir te volvería a elegir de nuevo, de nuevo lo vamos subciendo apenas te volvería a elegir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señores seguimos en las grabaciones, estamos muy contentos, ya acabamos nuestra parte, a los señores les falta actuar más y seguimos con los musicales. Quiero que me pongan botox y eso para ponerme más joven y me quieran hacer más viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!